Novedades, jerga inmobiliaria, diccionario de definiciones relacionadas con el sector del alquiler. Lo primero que tienes que hacer es acceder a tu área privada como franquiciado Mercaservice y pulsar el botón formación y dentro en el apartado manuales verás que hemos incluido la sección jerga de un agente inmobiliario. Púlsala y podrás leerla tranquilamente. Este diccionario que tenemos incluido dentro de la sección formación lo hemos hecho con fines de que haya definiciones con palabras llanas y claras, coloquiales para que puedas entender tú y a su vez puedas hacer entender a las personas como tus clientes lo que es una palabra como por ejemplo fianza, arras, carencia. Recuerda que la formación es la clave para conseguir resultados. De forma que, vamos a darte un pequeño ejemplo para que después tú ya accedas y leas todas las definiciones. El contrato de alquiler es el contrato de arrendamiento urbano de larga duración y es un documento que consta de varios folios. Se incluyen las condiciones de alquiler, la fecha, quienes lo firman, el propietario, el inquilino y nunca otra persona sin poderes firmados en un notario. El agente nunca firma el contrato de alquiler. Alquiler es obligatorio recabar y escribir en el contrato los siguientes datos de los titulares nombre, apellidos, DNI, el estado civil, dirección del propietario, dirección del trabajo del inquilino y por supuesto el teléfono. Y es así como hemos expuesto todo lo que es una definición completa. Luego también hemos creado palabras sueltas como alquiler alquiler y definiciones claras para nuestro sector, no para un sector genérico sino para el sector del alquiler de pisos. Alquiler para el sector del alquiler de pisos es prestar un piso a una persona o empresa por un precio y un plazo determinado. No es vender, es prestar por un dinero y por un plazo. Alquilar pues es el acto de prestar un piso a una persona o empresa por un precio y un pacto determinado. Tienes que entender que son palabras y jerga del agente inmobiliario que luego puede tener un significado fuera de nuestra profesión. Sí, pero en este caso este es el diccionario para que tú puedas entender y hacer entender a las personas qué es una sentencia, qué es una cláusula. Por ejemplo, rebaja, pago trimestral, precio, características, vivienda, finca, portal. Tienes un largo diccionario específicamente diseñado por Asociación Inmobiliaria para Mercaservice para el uso de los franquiciados, de forma que si eres un franquiciado inicial tengas conceptos básicos claros y si eres un franquiciado que llevas ya un tiempo puedas refrescar tu memoria. Y es así como hemos creado el diccionario de definiciones relacionadas con el sector del alquiler. Gracias. Gracias. Gracias.